Vale, evidentemente comandos ad hoc. Hemos visto ya cómo podemos hacer un ping en distintas máquinas. Tenemos comandos más complicados que el ping. Tenemos toda una librería estándar, de la cual ya os he hablado, acerca de módulos. Estos no son los módulos, son simplemente las categorías de los módulos. Tenemos módulos de todo tipo, módulos para cloud, módulos para cluster, para comandos, cripto, base de datos, herramientas de sistema, gestión de paquetes, incluso tenemos módulos para trabajar con Windows, si tenemos algún servidor remoto que utilice, por ejemplo, Windows Server o algún servidor en Azure que queramos administrar, pues también podemos administrarlo mediante PowerShell. Pero luego los módulos están todos dentro, por ejemplo, el de instalación de paquetes. Si yo quiero instalar un paquete, tengo muchas opciones, tantas como gestores de paquetes haya, la verdad. Podemos instalar paquetes para herramientas particulares como Bower, Composer en PHP, en EPM, en JavaScript, y luego por supuesto tenemos un montón de gestores de paquetes en múltiples sistemas operativos. Si estamos administrando hosts que utilicen Debian, podríamos usar el paquete apt, o el módulo apt, más bien para gestionar los paquetes que hay instalados en un sistema que utilice apt. Si estamos usando Arch en el servidor, podríamos usar el módulo pacman para instalar paquetes con pacman. Si estamos usando, por ejemplo, Homebrew en Mac, podríamos usar Homebrew para instalar esos paquetes de forma remota. Es decir, que cada sistema tiene su propio sistema de gestión de paquetes, y por supuesto hay un módulo para cada uno de ellos. Y así con todo, ¿vale? Ahora entendéis por qué digo que no quiero ver todos los módulos, porque si alguien se piensa que en esta lista voy a explicar todos los módulos, es que no ha visto la cantidad de módulos que tenemos. Y cada vez más, y cada vez más, porque cada vez es más especial, y hay soporte para más cosas, y aún así si hay algo que estáis buscando que falta, pues probablemente más adelante aparezca en alguna futura versión de Ansible, o simplemente encontremos algún proyecto en la comunidad que nos permita extender el funcionamiento de Ansible y agregar soporte para esa herramienta que estamos buscando. Así que en muchos casos ni siquiera tenemos que programarnos nada, solamente utilizar algo que ha escrito ya otra persona. Esos módulos los podemos utilizar directamente con los one-liners, a pesar de que los podríamos utilizar en las tareas que escribiésemos en archivos. Y yo, por ejemplo, antes de realmente enseñaros cómo instalar paquetes, que es una cosa muy chula que quiero enseñaros, podría enseñaros cómo se corren comandos, algo que hagan cosas avanzadas. Por ejemplo, lanzar comandos en un servidor remoto. Yo me puedo conectar a maquigas.es si puedo hacer cosas como eCola, o como ls barra, o como unamea. Vale. Esto lo podría hacer directamente desde Ansible. Yo le podría decir Ansible en maquigas.es, por favor, ejecútame, y te digo menos a, eCola, por ejemplo. Si habéis visto los comandos anteriores, sabréis que normalmente escribíamos menos m, y diréis, ¿te falta el módulo? ¿De qué módulo es? Bueno, si no le decimos nada, por defecto, asume un módulo que se llama, o se debería llamar, cell, que te permite ejecutar comandos. Si no le pongo menos m, asume que el módulo es cell. Y de hecho, cuando hemos estado en el pasado haciendo ping, es un módulo que se llama ping. Vale, o sea que al fin y al cabo todos son módulos. Y con este módulo, por ejemplo, podríamos ejecutar esos comandos. Para cada página del manual, tenéis una lista con los parámetros que le podemos proporcionar a ese módulo. Por ejemplo, chdir, creates, que son comandos que luego podemos configurar fácilmente, y ejemplos de uso. En mi caso, yo podría escribir menos m, cell si queremos, pero realmente tampoco es que sea necesario. Si yo te digo, menos a, eco, hola, pues ¿qué va a hacer? Se va a conectar al servidor, va a ejecutarlo, y nos va a devolver lo siguiente. Para empezar, nos va a devolver la salida estándar, es decir, lo que ha hecho. Y luego también nos va a devolver el código de estado que ha devuelto el proceso. Ya sabéis que en unis los procesos siempre devuelven un código de estado que es cero, si ha salido bien, o distinto de cero si ha habido algún error. Ansible va a detectarlo, y si ese código es cero, va a tratarlo como un comando que ha salido bien, y si es distinto de cero, pues como un comando que ha salido mal. Por ejemplo, si yo corriese ansible.maggas.es y ejecutas el comando true, true es un comando que siempre va a devolver cero, por lo tanto va a tratarlo como éxito, mientras que si corriese false, va a tratarlo como error, porque siempre devuelve uno. Podría hacer cosas más avanzadas, como un ls. Podría hacer un uname. Ahí es un poco lo que vosotros veáis. En cuanto a los parámetros, por ejemplo, yo podría especificar… realmente para el shell, no sé yo si realmente hace falta poner parámetros. O sea, bueno, podéis decir si queréis phdir para cambiar de directorio y todo eso, pero realmente en este caso no es estrictamente necesario. ¿Vale? Más cosas, por ejemplo, un ejemplo práctico que ya combine módulos, combine parámetros, combine todo esto, sería instalar paquetes. Yo podría meterme en mi host y decir, a ver, ¿cómo está BIM? ¿Está instalado? No. ¿Cómo puedo instalar BIM? Yo podría hacer apt install BIM. ¿Cómo le digo a Ansible que me instale BIM? Con un módulo, como por ejemplo, el módulo se llama, en mi caso, apt, que es un módulo que me permite instalar paquetes utilizando apt, la herramienta apt. Hay muchísimos parámetros por aquí, pero quizás los más importantes son name, que es el nombre del paquete que queremos instalar, o desinstalar, porque también vale para desinstalar, y state, que es el estado en el que queremos que se encuentre el paquete, por ejemplo, que tenga la última versión, que esté desinstalado, que se dice absent, que esté instalado, que se dice present. Podemos hacer, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? Hay uno que es que se asegura el update cache, que lo que hace básicamente es correr un apt update antes de nada para asegurarse que tiene la última versión de la base de datos de paquetes. Y esto lo podríamos combinar, por ejemplo, podríamos hacer RansibleMagicast.es, y te digo "-m apt", porque quiero trabajar con el módulo apt, y ahora te digo, a ver, quiero que me ejecutes el comando con las siguientes opciones. Quiero que el paquete con nombre BIM, de ahí el name, se encuentre en estado present, es decir, pónmelo a la última, bueno, pónmelo, que no sea la última, pero bueno, que esté presente. En este caso, como veis, lo que obtengo es un error. ¿Por qué? Cuando hay un error, me dice porque siempre. He ejecutado apt-get, menos si, y me dice permiso denegado. Bueno, evidentemente, si habéis utilizado Ubuntu, sabréis que para poder usar apt-get tenéis que tener permisos de superusuario. ¿Cómo le digo a Ansible que corra algo como sudo? Pues claro, yo, si hago apt-install BIM, me va a decir que no, tengo que hacer sudo apt-install BIM. Bueno, pues esto se hace mediante una operación en Ansible que se llama become, ¿vale? Que básicamente es, antes de que me corras este comando, quiero convertirme en otro usuario. Esto no tiene nada que ver con el login, ¿vale? Yo me sigo loggeando como mi usuario, pero lo que hago es que justo antes de correr ese comando, pues cambio de usuario, por ejemplo, a root, que sería el comportamiento por defecto. Tendría que ponerte en menos B para que se ponga en modo become, que es básicamente convertirte en otro usuario. Y con esto, si ahora lo pongo, lo que va a hacer es conectarse al servidor y una vez conectado, hacer sudo como root apt-install BIM. Me sigue dando error porque evidentemente le tengo que decir una contraseña. Y para eso tengo que darle otra opción más, que es la opción menos K, mayúscula en este caso, que lo que hace es preguntarme por una contraseña cuando haga el become. En ese caso me va a pedir la contraseña, así que se la escribo. Esta es la contraseña de, ojo, no mi ordenador local, sino la contraseña de mi servidor, la contraseña de sudo en mi servidor. Así que se la introduzco. Y en ese caso ya sí que me va a dejar ejecutar el comando cómodamente. Y como veis va a quedar instalado. La salida que tenemos es un poco extraña, la verdad, pero bueno, eso es normal porque después de todo apt es un comando que escribe cosas directamente sobre la salida estándar, asumiendo que tiene modo TTI, pero como no lo tiene esta salida tan extraña. Pero bueno, ahora si yo lo vuelvo a correr, como veis, y le vuelvo a proporcionar la contraseña, no va a cambiar nada realmente la salida. Me va a decir que no ha habido que hacer nada porque ya estaba instalado. Y si me conecto realmente a mi servidor y ahora trato de ejecutar BIM, vais a ver que ahora sí que está instalado correctamente BIM en mi sistema.